y seguimos acá en tdp en la clase de hoy vamos a seguir hablando de los principios solid y como les había dicho la última vez vamos a ver un poco cómo estos principios aparecen en el código nuestro del día a día ya sea en el código que nosotros escribimos o en el mismo código del framework de java así que bueno vamos a empezar la clase de hoy va a ser con un proyecto mío una aplicación que yo hice hace un tiempo para el departamento de geología esta es una aplicación que se usa para hacer análisis de muestras geológicas sencilla permite cargar muestras de un microscopio evitarlas configurarlas se trabaja sobre una grilla y una vez que se carga la grilla se permite hacer algún tipo de interacción como por ejemplo sumin sumout se van detectando minerales entonces también tenemos una lista de minerales se puede ir desplazando a través de celdas se pueden maximizar aumentar o disminuir el zoom en cada una de las celdas y la persona va lo que se hace acá se va clasificando el mineral según qué es lo que se está viendo entonces la persona va ingresando por teclado la clave de los minerales y así se va generando toda una estadística ya tenemos la distribución en porcentajes y acá la distribución sobre la muestra completa bien esta es la aplicación que vamos a usar lo que voy a usar yo para mostrarles un poco los principios soli bueno empecemos por el principio el principio de responsabilidad única y para eso lo que está bueno ver vamos a buscar acá donde lo tengo lo que recién veíamos en la imagen nosotros eran celdas cada celda que tiene una imagen se le asocia un tipo de mineral que yo en mi ignorancia lo llamo tipo de rocas tipos de piedras y en este caso uno por ahí estaba estaba atentado en su momento decir bueno la celda es todo la celda es la imagen la celda es el mineral y en realidad el principio de responsabilidad única lo que dice es no separa por responsabilidades entonces en este caso yo tengo una clase que es la celda y otra clase separada que es el tipo de mineral que tipo de mineral es muy sencillo porque como ustedes vieron es solamente el número la clave pero después empezó a aparecer la idea del color del nombre y el haber tenido estos dos conceptos celda y tipo de mineral separados me facilitó a mí el trabajo de poder editarlos actualizarlos modificarlos sin que la modificación de uno afecte a lo que se había implementado en el otro lo mismo pasa con las celdas las celdas que es donde yo tengo la imagen y tengo el mineral asociado es independiente del tipo de mineral o de cualquier información o responsabilidad asociada al tipo de mineral lo que de nuevo me permite a mí independizar me de lo que pase con los minerales y trabajar solamente acá a lo que es el manejo de la imagen en la celda así que acá podemos ver cómo aparece el principio de responsabilidad única el segundo principio es el principio de abierto cerrado y eso vamos a mientras que en la sample cell yo mantengo la información de la celda de la imagen que yo estoy viendo cuando tengo que mostrar la imagen si eso lo hago con una lo que yo llamo una visual sample cell que de vuelta al hacer esto decir bueno esto que mostrar una imagen la imagen la puedo mostrar usando un jlabel pero el framework de java está pensado para que nosotros no modifiquemos las cosas propias de java sino que hagamos extensión y ahí lo que tenemos es el framework reforzando la idea o el principio de abierto cerrado entonces todas las clases están abiertas a que yo las pueda extender y les pueda agregar funcionalidad o modificar funcionalidad propia pero están cerradas al sentido de que yo no puedo modificar las clases si yo hubiese podido modificar jlabel para agregar toda esta información que es información que yo necesito para lo que es el manejo visual de la celda yo hubiese estado modificando podría haber modificado el mismo jlabel que usa el resto de la interfaz para hacer otras cosas que no tienen nada que ver con esto potencialmente podría haber roto cosas importantes entonces gracias a que el framework refuerza esta idea de este principio yo puedo usar todo lo que necesite de jlabel y modificar todo lo que quiera modificar y agregar todo lo que quiera agregar sin modificar jlabel mismo entonces todo lo que se hace que usa jlabel va a seguir funcionando porque yo no lo toqué y todo lo que yo necesito lo heredo y lo puedo manejar acá así que ahí tenemos el principio de abierto cerrado después dijimos que venía el principio de sustitución el principio del iscop y ahí vamos a otra parte del proyecto esta es la clase principal pues es el jframe básicamente y acá yo lo que necesito es buscar esto donde aparece vamos a ver si así lo encuentro más rápido estas visual cells son las visual sample cell que estuvimos viendo antes que estaban por algún lugar son estas que heredan de jlabel como heredan de jlabel las visual cell son jlabels también y acá tengo por ejemplo un panel el panel permite que se le agreguen componentes y acá yo tengo la jerarquía de herencia mi visual sample cell hereda de jlabel y jlabel hereda de componente o de componente eso significa que todos los lugares donde aparezca componente yo lo puedo reemplazar por un jlabel o lo puedo reemplazar por una de mis visual sample cell y ese es el principio de sustitución porque yo puedo reemplazar por alguien descendiente en su jerarquía de herencia y todo tiene que seguir funcionando bien y gracias a cómo está implementado el framework todo efectivamente continúa funcionando bien así que ahí tenemos el principio de sustitución después viene el principio de segregación de interfaces y de vuelta ahí vuelvo a la visual sample cell segregación de interfaces lo que dice es tener las interfaces las más pequeñas posibles que estén específicas a las necesidades de lo que se quiera hacer de la funcionalidad que se está ofreciendo y acá eso lo podemos ver en cómo visual sample cell implementa distintas interfaces esos efectos que veíamos visualmente cuando yo agrandaba o achicaba los círculos o hacía suminos o mount solamente en la celda se hacen a partir de la implementación de estas interfaces y fíjense cómo Java mismo separa las interfaces del mouse que uno por ahí estaría tentado a decir bueno pero es todo mouse así que podría poner todo en una misma interfase pero de vuelta el framework refuerza los principios SOLID y dice no yo esto lo voy a separar en distintas interfaces para tener interfaces pequeñas en particular en lo que son las interfaces acá yo todo lo que yo tome de una interfaz estoy obligado a implementarlo y si no lo necesito estoy obligado a implementarlo en forma vacía al tener esta separación es menos el trabajo que tengo que hacer de dejar métodos vacíos así que de vuelta tenemos el principio en Java y por último nos queda el principio de inversión de dependencias eso lo tengo en una ventana de diálogo que es esta esta es una ventana de diálogo que aparece cada vez que yo quiero crear un nuevo tipo de mineral y fíjense esta ventana de diálogo se asocia a la ventana principal que es esta la ventana principal es de tipo BIMUGEMAIN 2 porque la primera había salido mal pero cuando yo defino esta clase la asociación que hago de la ventana de diálogo mía no es a este tipo sino que es a un tipo más abstracto que es el de JFrame ahí tenemos la inversión de dependencias por qué hago esto de qué ventaja o qué beneficio a mí me trae hacer la asociación a JFrame y no a esta clase en particular el hacer esto de vuelta a mí me idem 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 no me sale la palabra idempotente no acá está mi amada esposa me está tirando palabras pero no son me independiza ahí está me salió gracias Clara me independiza de la clase principal porque ahora se llama BIMUGEMAIN 2 pero si esta salía mal y tenía que hacerla 3 si yo acá hubiese puesto en vez de JFrame BIMUGEMAIN 2 tengo que salir a buscar todos los lugares donde haya puesto este 2 y cambiarlo por un 3 en cambio como hice la asociación a una clase más abstracta y yo sé que siempre mis ventanas van a heredar de JFrame gano la independencia de poder hacer todas las modificaciones que quiera todos los cambios que quieran en la clase de JFrame y mi clase de diálogo no se modifica entonces yo puedo tener otro JFrame diferente con otro nombre pero sigue siendo un JFrame entonces esta clase sigue funcionando tal cual como yo quería entonces estos son los principios solid viéndolos en el código que hacemos día a día hay algunas cosas que ya las hacemos naturalmente como parte de los beneficios que tenemos del paradigma orientado a objetos y otras las podemos ir incorporando a medida que vamos tomando las decisiones de diseño con esto vemos lo que son los principios solid y en la próxima clase vamos a empezar a hablar de patrones de diseño de nuevo guías formas de buscar el mejor diseño posible la próxima clase vamos a hablar en términos generales vamos a introducir qué son los patrones y después probablemente en otra clase empecemos a ver algunos de ellos en particular eso es todo por hoy espero que estén todos bien y nos vemos en la próxima clase en la próxima clase